Respira. Estás en Cáceres. ¿Lo notas? Siente la naturaleza. Vívela. Obsérvala. Escúchala. Mézclate con ella. Y ponla a prueba. Ponte a prueba. ¿Te atreves? Cáceres. ¿Vienes? Miriam, Miguel, Cristina y yo comenzamos nuestra ruta caminando con un precioso trekking por el parque de Lluercas y Borescara. Estas son las montañas más antiguas de Europa. Ahora mismo estamos en el punto geodésico de Berzocana. Desde aquí tenemos unas vistas magníficas de toda la zona. Este parque tiene 44 puntos tanto de interés geológico como científico como paisajístico. Es ideal para hacer rutas y nosotros hemos hecho un trekking hasta este pico. La gastronomía es una parte importante de la experiencia. Y aunque el cerdo tiene protagonismo en muchos de los platos, también podrás encontrar otras especies de caza de los montes, como el corzo, el ciervo o incluso el jabalí. Aquí, por ejemplo, nos han servido un gazpacho de lo más divertido, con patatas fritas, cebolla y tomatadas. Hemos bajado a la mina de Constanaza de Lograsán durante 40 años, una explotación minera, ahora visitable, de fosforita, material utilizado como abono en el campo y que también por sus propiedades, al arrojarlo al fuego, que emite un fulgor, lo empleaban las brujas en sus hechizos. Seguimos en el geoparque y ha llegado el momento bici. Estamos en una de las rutas verdes donde tenemos unos paisajes espectaculares y es un terreno muy facilito. Cualquiera puede hacer esta ruta. Hay muchas personas que también aprovechan esta ruta para hacer avistamiento de pájaros. Venimos de un paseo por la dehesa y hemos podido ver cómo vive el cerdo ibérico. Existen dos tipos de cerdo. El cerdo ibérico de recebo, que se alimenta de pienso y alimentación natural, y el cerdo ibérico de bellota, que se alimenta de lo que consigue en el campo y evidentemente de las bellotas, que únicamente las puede consumir durante tres meses al año. Así que ahora vamos a disfrutar de estos deliciosos manjares. Probablemente el punto más importante para ver buitres en todo Monfragüe sea el Salto del Gitano. Aquí se puede ver una colonia entera de buitres leonados. También se puede ver algún ejemplar de buitre negro con un poquito de suerte. Puedes ver alimoches e incluso algún águila real. Ahora sí, ahora sí que estamos dentro en el centro del Parque Nacional de Monfragüe. Este parque con 18.000 hectáreas es el bosque mediterráneo más grande de toda Europa, de forma continuada. Aquí, ¿qué puedes hacer si vienes para acá? Bueno, pues puedes hacer actividades de trekking, de senderismo, bicicleta, piragua... Pero la actividad estrella es venir a ver animales. Aquí puedes encontrarte buitres, alimoches, búhos... Y bueno, se organizan un montón de recorridos fotográficos precisamente para disfrutar de la naturaleza. Hoy nos hemos subido a la comarca de La Vera. Estamos en la parte final de Gredos, que se veía el fondo nevadito. Y ahora vamos a estar recorriendo el río Tietar en Piragua. Así que venga, vamos para allá. Dimos la vuelta por todo esto. Se va fenomenal. Luego unos momentos de remanso, otros momentos así que iba más rápido el río. Pues ha sido excelente. De verdad, una experiencia genial. Estamos en Guijo de Santa Bárbara, el pueblo más alto de La Vera. Concretamente, en el Gargantón. Una zona en la que vamos a realizar un curso de introducción al barranquismo. Pero teniendo en cuenta la cantidad de agua que ha caído, va a ser movidita. ¡1, 2, 3, virume! ¡1, 2, 3! La comarca de La Vera, a los pies de la vertiente sur de Gredos y acompañada por el río Tietar, tiene un clima envidiable y un montón de opciones rurales para disfrutarlo. Su cercanía con Madrid lo convierte además en un lugar ideal para escapadas. Plasencia rezuma historia, así que si quieres conocerla a fondo, necesitarás a un guía que te ayude a desentrañar sus capas, sus secretos y sus misterios. Claro que no hay mejor manera que transportarte a la época mediante un recorrido teatralizado que te puede dar una idea más exacta de cómo vivían los habitantes de la época, mientras te sientes como uno más de ellos delante de jugulares. ¡Buenas tengas, noble gente! ¡Mandarse un beso! ¡Mira boca, bello! ¡Trip, trin, trin, trin! ¡De mi nube voy bajando! ¡Trip, trin, trin, trin! ¡De mi nube voy bajando! ¡Trip, trin, trin! ¡De la nube bajo presto! ¡Trip, trin, trin! ¡Uy! ¡Algún goterón cayera para el 10! ¡Trip, trin! ¡De mi nube voy bajando! ¡Y en ella me voy cantando! ¡Trip, trin! ¡Aquí nena! Describiendo estamos el viaje que hicieron los de mi nube trip por las extremaduras, más concretamente en la provincia de Cáceres. ¡De la Sierra Bajo, ven pa'l llano! ¡De mi primavera, tío! ¡De la nube voy bajando! ¡De mi nube, qué bien que fuera! ¡Guau! Gracias por ver el video